Hoy enfrento mi verdad, eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? Y le dirá al corazón que jamás nunca te tendré Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños Y así quisiera, obsequiarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío, así por siempre estar junto ¿Cómo explicarte lo que siento? Me estoy enloqueciendo Lo tomé receto, un poquito de tu afecto y no está Eres la cura de mi enfermedad, el caso parece de gravedad Y venga mi princesa que el tiempo no regresa Y yo por ti como el mundo de cabeza Rosa chocolate quiero regalarte, un millón de besos tengo para darte Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obsequiarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío, así por siempre estar junto Y tengo mil y una razones para que no te vayas Si me dejas voy a anclarte el corazón Es el mío cada uno de tus besos y en la noche entregarte el universo Todos los días a 14 de febrero, cada mañana recorrote que te quiero Y si te vas, ¿quién te dará todo lo que siempre soñé? Y le dirá al corazón que jamás nunca te tendré Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obsequiarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío, así por siempre estar juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!